¿Qué es la alergia ocular, también llamada conjuntivitis bernal? La alergia ocular suele ser una patología estacional, es decir, que la solemos padecer en una determinada época del año, predominantemente en la primavera. Suele afectar a personas entre los 15 y los 30 años, pero cualquier persona de cualquier edad podría padecerla. El síntoma más habitual es el picor ocular. Estos pacientes tienen una imperiosa necesidad de frotarse el ojo, sobre todo en su parte interna, en la parte del lagrimal. Otros síntomas habituales pueden ser el ojo rojo, el lagrimeo o el hinchazón de párpados. E incluso en estadios más graves y avanzados podríamos tener visión borrosa, dolor o fotofobia. La mayoría de estos síntomas suelen ser bilaterales, es decir, que afectan a los dos ojos, aunque un ojo podría estar más afectado que el otro. Una gran parte de los alérgenos proceden del campo. Es por ello que podemos prevenir la alergia ocular evitando el contacto con estos alérgenos, ya sea no acudiendo a los lugares campestres o poniendo ciertas barreras como podrían ser unas simples gafas de sol. Una vez que el proceso está activo, lo más importante sería lavar la superficie ocular con suero fisiológico frío, con el fin de retirar el alérgeno en contacto con el ojo. Si esto no fuera suficiente, la recomendación es acudir al oftalmólogo y será él el que pautará el tratamiento según la intensidad de los síntomas. Este tratamiento podría ir desde un simple antihistamínico tópico combinado con lágrimas artificiales o añadir algún corticoide tópico. Si los síntomas fueran más generales, el oftalmólogo podría derivar al paciente al alergólogo con el fin de instaurar tratamientos sistémicos. Os voy a explicar qué tratamientos existen para tratar de ralentizar la evolución del de los síntomas. Gracias.